Hola, soy Marcus de Routes of Change, la siguiente es una traducción de video de Audiodoom aprobada por mí. ¡Disfrútala! Estoy en los Estados Unidos. Salí de Port Ángeles en bicicleta ayer y estoy aquí en Crescentlaque. Es hermoso. Acampé en un parque que estaba cerrado por la temporada. Lo mejor de esta autopista es que puedes apretar un botón para avisar a los camiones. Entonces, algunas luces parpadearán. Espero que Manitoba y algunas otras provincias sigan este ejemplo. Hay algunas partes incompletas de algunas carreteras. Es una forma muy simple de hacer que la gente piense en los ciclistas en lugar de tener un hombro súper ancho que cuesta millones de dólares. Es bastante ridículo en mi mente. No necesitamos construir carreteras más grandes. Necesitamos construir carreteras más pequeñas y estar más seguros en las carreteras que tenemos. Eso es lo que pienso, al menos. La moto funciona bastante bien. Mi cuerpo está funcionando bastante bien. Me siento bastante bien. Así que anoche, llegué aquí probablemente a las siete y media, justo antes de la puesta de sol después de un día de doce horas, lo que supongo que no es demasiado raro para mí. Sí, creo que fue, lo que no es tan común para mí, pero... Estaba un poco cansado y luego me detuve en un pequeño parche rocoso en la entrada. Cuando fui a desmontar mi bicicleta, no me salí bien de los pedales. Me caí. No he sacado nada de sangre, pero tengo algunos moratones de sangre. Hay un patrón interesante justo en mi muñeca aquí. Esta es mi misma muñeca que me ha estado doliendo. Sí, puedo ver un poco de hinchazón ahí. Es un esfuerzo repetitivo por remar a través de Port Angeles. Eso fue hace casi dos semanas, sorprendentemente. Mi muñeca no siente mucho dolor, lo cual es una excelente señal. Me siento mejor sobre eso, aunque probablemente será doloroso andar en bicicleta hoy. No. Sé que me hiciera un poco de hinchazón. La vista desde el puente más alto de Oregón. 345 pies de profundidad. La vista desde el puente más alto de Oregón. Nuestro campeón de ciclismo tiene una garrapata en la pierna. Ahora, yo la apagaría. No le gusta el calor. No se echó atrás, ¿verdad? No tienes ninguna cuerda, ¿eh? No creo que usar cuerda sea una buena idea porque lo que podría pasar con la cuerda es que la cortaras por la mitad y luego dejaras la cabeza dentro. Lo mejor que se puede hacer ahora es sacar al tipo. Pero creo que ese es el problema. Si lo tiras, su cabeza se queda dentro. Si puedes conseguir una cuerda alrededor del cuello, entonces, cuando lo sacas, el cuello sale simultáneamente. Estás quemado. ¿Estás muerto? Podría estar muerto. Podría haberlo quemado hasta morir. Ya no se mueve. Oh, Dios mío. Lo sacaste. Nos perdimos la mejor parte. Hizo un gran trabajo. Pequeñas criaturas desagradables. Estoy aquí en el parque estatal de Richardson Grove y tuve un sueño bastante espeluznante anoche. No recuerdo los detalles ahora, pero no me sentí bien y luego me desperté y estaba durmiendo bajo uno de estos grandes y antiguos árboles de secoya. Tiene probablemente 800 años o así. Y tuve la sensación de que había un puma cerca. Tal vez incluso el puma había pasado por mi lado. Yo estaba en un saco de dormir, acostado en la parte superior de mi termaresta afuera, en una posición bastante vulnerable, diría yo. Pensé que, si un puma saltaba sobre mí, ¿cómo me defendería? Ya que estaba dentro del saco de dormir. No era la sensación más grande para despertarse a las 3 de la mañana. Me volví a dormir. Y todo está bien. Ahora es la mañana. Voy a ir en bicicleta. Estoy a unas 200 millas de San Francisco. Es hora de ponerse en marcha. Estoy remando en mi trasero o andando en bicicleta en mi trasero. Realmente necesito lavarme tanto como sea posible. Tengo un sarpullido en la carretera. Tengo que mantener este trasero en buen estado. El final más fuerte de todo el viaje en mi último día. Un viento de cola muy fuerte me empuja hacia San Francisco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En San Francisco, en la Marina. Y ahí está, la estoy viendo por primera vez. Dulce o dolce. Estoy entusiasmado. ¡Suscríbete al canal!